La marcha de hoy está motivada por el hartazgo de los vecinos a los que hay que darle contención, los vecinos que necesitan una descarga. Tuvimos hace cosa de 20 días una reunión bastante populosa en Vecinal Candiuti Sur con vecinos del barrio Candiuti, los vecinos dijeron lo suyo, hicimos una nota muy dura al ministro de Seguridad y la situación sigue igual, es decir, acá no se cambian las estrategias, no se cambian las políticas, la calle es tierra de nadie, nos duele que ocurra en nuestro barrio o que ocurra en cualquiera de los barrios de la ciudad. La gente está harta, si la gente escucha los medios, ve lo que está pasando en toda la ciudad. Ayer fueron a la legislatura familiares de víctimas por la inseguridad, y la gran pregunta, más allá del diálogo con los legisladores, es qué respuesta le da el Estado a eso, qué cobertura, estamos, qué amparo. 130 vecinos de barrios Candiuti Sur presentaron la queja, pero ocurre que cualquiera de los barrios que ustedes recorran tiene motivos para queja, por los robos, por los daños, por las lesiones, algunas lesiones graves, por las muertes, estamos, y no hay un cambio en la mecánica, son explicaciones teóricas que nos confiemos en el 911. Acá lo único positivo que se hizo en un año y medio, de un año y medio a esta parte, que estamos trabajando 30 vecinales en la red de vecinales por seguridad, es que se incorporaron esos patrulleros negros en una cantidad importante, algunos con algunas características especiales, que son autos, bueno, adaptados a la necesidad realmente del patrullaje. Se han incorporado también algunas camionetas y unas cuantas motos, pero el problema en la calle, la calle sigue siendo tierra de nadie. La calle sigue siendo tierra de nadie.